Aquí se juega todo, si entramos en el podio o no, vamos a luchar con todos los podamos. Si los subes, los vas a subir, tienes que salir en el podio, no es tuyo. Es 480, esto está fácil, vale, vamos a apretar bien, apretar bien y aguanta bien arriba, vale. ¡Empa! 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 Ya estamos por aquí, están conviviendo ahora las chicas. Esta mañana en mi báscula di casi 63 kilos y hoy aquí he dado 61,7, creo recordar, o sea que tranquilidad. Voy a comer que no tengo nada de hambre, ya me entran los nervios, crema de arroz, con miel y con proteína. Me acabo de bajar un zumo de naranja, de ver esto como se pueda con este. Zona de calentamiento, ya los nervios en este momento siempre se me disipan bastante. Estoy bastante tranquila ahora, es mucho peor cuando estás en esos minutos que todavía no te hayas cambiado. Y con muchas ganas, la verdad, aproximándome estoy sintiendo súper bien, así que a ver qué sacamos. Ha sido increíble el progreso que ha llevado como atleta. El que hizo en la Copa fue impresionante y tenía muchas ganas de verla en directo en este Campeonato de España. La verdad es que va sobrada de fuerza, vamos a ver qué dicen los jueces en esta ocasión. No pudo ser por profundidad. No, no, por eso es que no te pesan, simplemente bajar más. Ya está. Tranquila y controlamos la barra, ¿vale? Tú controla los kilos, tú controla si estás moviendo. ¿Vale? Ahora sí, bajando esta barra. Esta barra, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, controla la barra, ¿eh? ¡A la mitad! Se pide peso, no se quiere dejar kilos en el tintero. Bueno, la verdad es que va sobrada de fuerza, vamos a ver qué dicen los jueces en esta ocasión. Es un movimiento. Si es verdad que el juez central está exigente con la profundidad, la verdad es que no tenemos su visión, pero va a tener que tener cuidado igualmente. Controlando, bajando, ya está, ¿eh? Bajando, es como bajar. ¿Vale? Vos hemos comenzado a deshacerse también, ¿vale? Vamos, vamos, va. No es unaииada, ¿eh? Vamos, algo, dale, dale, dale. Tremendo salto, 12 kilos, 147 kilos y medio, un salto muy grande, 12 kilos de salto, faltó profundidad en ese primer intento, aún así en el segundo ha tenido una luz roja, el juez central ha visto un poquito de falta de profundidad y ha decidido saltar 12 kilazos. Y sube, 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 madre mía, que habían kilos, madre mía, Alba, que alegría me estás ganando todas las competiciones. Una pena ese primer intento, porque teníamos posibilidad con 152,5 que salieron entrenando, pero bueno, seguimos luchando. A los pelos de Paula. Quieta, tranquila, inicio. Seguimos con Alba Novoa, 82,5 kilos en la barra, primer intento de esta levantadora. Es una levantadora que a pesar de tener también bastante arco, sigue teniendo muchísimo recorrido, porque tiene dos brazos muy largos. El arco muchas veces además es algo que es anatómico de cada uno propio, depende de tu estructura y de cómo tengas las proporciones. Qué mejor ha hecho en banca Alba en el último año. Es un movimiento válido para Alba. 87,5 kilos en la barra para Alba. La verdad es que está cogiendo un momento increíble. Suben, madre mía, qué bien Alba. Vamos con otro salto de 5 kilos para Alba. Desde mi punto de vista, Alba está para prácticamente, bueno, es que no quiero decir números locos, pero la verdad es que está en un punto de forma buenísimo. Está para pelear por esa tercera posición. No tiene que perder intentos. Vamos a ver qué tal este salto de 5 kilos, 92,5 kilos en banca, una mejora estratosférica la de esta muchacha. Increíble, mucho futuro para esta levantadora. También jovencísima, 25 años, cumple este año. Muy bien Alba. Aquí tenemos a una persona que va a competir y a otra que no. Y que está reventado. Y que está peor de que no. Ya me están agregando los ojos. Pero ya, ¿para dónde el golpeo? Está de papá. Con los nenes. Aquí se juega todo. Aquí se juega todo, si entramos en el podio o no. Así que vamos a luchar por el mundo lo que podamos. Aquí se juega todo. 152 kilos en barra para Alba Nuboa. Me da a mí que abre bastante ligero. Vamos con un salto de estos que le gustan a Alba de 17 kilos. Yo ya me lo veía venir, llevo a hacer un salto grande. 170 kilos. Vamos a apretar ya, ¿eh? Aquí vamos a jugarlo ya, ¿eh? Vamos con todo, va. Vamos, vamos. Ya va Alba, ¿eh? Vamos a apretar ya, ¿eh? Vamos, vamos. Espero que eres capaz, ¿vale? Todo ya, ¿eh? Vamos a apretar. Vamos, vamos, vamos. Increíble esta levantadora, de verdad. Además, haciendo esos saltos, creo que a Cácerin la corrala también un poco. Si va a hacer saltos tan agresivos. No, 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 no. Cambio para Alba, 177 kilos y medio. Parece que creíamos que iba a luchar por esa segunda plaza, pero va a asegurar la medalla de bronce. Sí, lo cierto es que... Era un salto demasiado grande, yo creo. Sí, muy complicado, muy complicado. Vamos a apretar, ¿eh? Sácalo, ¿vale? Esta es para 180, o sea, esto está fácil. Vale, vamos a apretar. Vale. Venga, Alba. Esto no pesa, me cago en Dios, ¿eh? Aprieta bien y aguanta bien arriba, ¿vale? Vamos con todo, va. Vamos con esa medalla de bronce, Alba. Arriba, 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 arriba. Madre mía, le hubieran cabido, le hubieran cabido. Qué barbaridad, Alba. Es un movimiento válido y es medalla de bronce. No puedo estar más feliz. Cuatro medallas, medalla sentadilla en un club en el peso muerto. Y de total, nos subimos a podio por primera vez en un absoluto de total. Me había subido a podio en el muerto de la Copa, pero este es el campeonato más importante de España, así que estoy, vamos, súper feliz. Y cabían muchos más kilos en peso muerto, en sentadilla también, de no ser por el percance que tuvimos con la profundidad, que trabajaremos en eso. Así que, súper contenta, vamos, súper feliz. Vamos a conectar durante las medallas de la sexta milla, con las chicas de A260 y A3. En tercera posición, el equipo feliz malista, con 147,5 kilos de total, Alba Novoa. El segundo, con 142,5 kilos de total, Alba Novoa. Y en tercera posición, con 162,5 kilos de total, y en tercera posición. Y en tercera posición, con 162,5 kilos de total, y por el segundo, se queda. ¡Bien! ¡Oye, para mí, a los demás, que chicas que están malísimas! ¡En cuarto, hasta el premio! ¡Con 32, 45 kilos! ¡La medalla de bronce para Alba Lloba! ¡En cuarto, hasta el premio! ¡Con 97, 45 kilos! ¡Con 25 kilos! ¡Adrien Romero! ¡Y con 1, hasta de 3 centímetros! ¡10 kilos! ¡Felicante ambición! ¡En vosotros! ¡Vamos al peso muerto! ¡De nuevo! ¡187, 45 kilos! ¡Desde el premio Jalitza! ¡Alba Lloba! ¡Con 188, 45 kilos! ¡Bien! ¡Demínez Triven, Zeyra! Otra vez, una pasación de los 215 kilos, el peso muerto, la deliria a misa lima. ¡Fuera! 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 Otra vez, para arriba. ¡Fuera! 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 Y en primera posición, revalidando su título, con los tiempos y puestalleros de todos los cinco kilos, de teniendo el misión, ¡Feliz del Pico! Un aplauso para todos los bravos, ¡Feliz Día de Baila Puebla! 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 ¡Feliz Día de Baila Puebla, Faíl Baña y coliseo, No, no. Mira cuántos milagros va a regalar. Sobre todo bien. Bien, bien, bien. Es una impresión de niños grandes y niñas fuertes. Es una impresión de niñas fuertes. Bueno. No pasa nada. Pinta un poco más, pero... Lo importante es que la... Genial, muchas gracias. A todos se perdí de felicidades. ¿Otra vez? Oh, qué guay. No me suena el otro vídeo de YouTube, eh? Pues no sé de qué oye. De varios vídeos como tú. Y de varios campeonatos, está bien. Sí. Todos. Pues mira, el año pasado te conocí aquí. Es verdad. En persona. Nos conocimos aquí. Sí, te regalé una camiseta. Me he regalado camisetas a todo el mundo. Mira, llevo quejándome toda la preparación de que estoy harta de comer. Y tengo hambre. ¿Hacés Paula? Sí. ¿Qué tal? Combinas dos semanas. Ah, ostras. ¿Y cómo vas? Nerviosa en un plan, pero bien. Aquí me he entrenado la niña. Nerviosa? A mí. Hasta que hagas un minuto. O sea, ahí ya... Ahí ya... Ahí ya es feliz. A ver si... Ya ha recibido la medalla. Ya ha saludado a toda la gente que ha venido aquí, que no ha sido poca. Hasta Ávila. Un viernes, eh? Muchísimas gracias por todo el apoyo. Esto no es posible sin vosotros. Sentir las energías ahí en el peso muerto. Y de verdad es que estoy súper feliz. A ver qué duerme esta noche con toda la cafeína y todo el subido. Qué duerme. Qué duerme feliz. Sí, sí. De verdad. Muchas gracias. Felicidad absoluta. No. 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 No... No, no, éc. No.